El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, en conjunto con el Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, realizaron el tradicional festejo de los Reyes Magos en la Agencia de San Martín Mexicapan, en donde se entregaron cerca de 700 juguetes para la niñez de esta demarcación. Mariana Nazar Piñeiro, directora general del DIF estatal, mencionó que la sana convivencia entre las autoridades y las familias oaxaqueñas no son menos importantes que los trabajos que aún existen en el Estado, ya que dijo es un momento de alegría a través de los juguetes que tanto desean los infantes de las agencias y comunidades más necesitadas. Bueno, pues estamos muy contentos de estar hoy aquí en San Martín Mexicapan, la agencia más grande de la ciudad de Oaxaca, y sobre todo, como tú bien lo dices, un momento de convivencia con la familia. Es Día de Reyes, es un día de familia, es un día muy importante, muy bonito. Y bueno, nos dijo el gobernador que estuviéramos muy atentos como DIF estatal, también nuestra presidenta honoraria, la señora Ivette, de poderle dar la atención a las agencias de la ciudad de Oaxaca en estos días. Ayer estuvimos en tres agencias, hoy estamos aquí, pero sobre todo lo más importante es la convivencia en familia y también darles un momento de felicidad y una alegría a los niños, que es lo único, lo poco que podemos hacer. Indicó que durante la campaña de entrega de juguetes a nivel estatal, realizaron la entrega simultánea de 8 mil juguetes para las comunidades más vulnerables de las ocho regiones del Estado. Si bien es un número relativamente pequeño, derivado de las dificultades que existieron en la entidad por los desastres naturales, se buscó llegar al mayor número de niños posibles. Bueno, aquí hay cosas muy, muy importantes, pero sabemos también sobre todo que el hecho de tener un momento de alegría con un juguete, con una rosca de reyes, pues también no es menos importante que lo demás y tratamos de poder llegar de alguna u otra manera a las agencias más importantes o las agencias más necesitadas de todo el Estado y a municipios también muy necesitados. El día de hoy estamos dando un regalo a 600, 700 niños aproximadamente y en toda la región del Estado se hizo el día de ayer una entrega simultánea en todas las regiones y entregamos un poco más de 8 mil juguetes en todo el Estado de Oaxaca. No es mucho, pero bueno, un detallito, también fue un año difícil, se nos presentó todo lo del sismo y a veces el DIF tampoco tiene, DIF Nacional no tiene un programa de juguetes, entonces desde los apoyos que logremos tener de alguna fundación de Monte de Piedad, pero bueno, logramos llevar algunas alegrías a los hogares de los niños. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Carlos Daniel García, MVM Televisión.